Bueno, mi gusto de helado favorito es el dulce de leche granizado. El que menos me gusta todavía no lo probé, no sé. Bueno, tengo que elegir un deporte básicamente, ¿no? Un deporte para jugar que me gusta mucho es el fútbol. Una película para recomendar, romántica... Una película para recomendar es Notting Hill para vos, que querés invitarla a ella y, bueno, bueno, apagás un poco las luces, pones play en un sillón abrazado a los dos, muy romántica. Bueno, una vez vino una señora a la platea y al final de la obra fue hasta la boletería y dijo quiero pedir perdón pero me hice pis en la butaca y tuvieron que cambiar la butaca porque la mina literalmente se meó de la risa. Lo que más me gusta del otro lado de la cama es hacer reír, por supuesto, pero también con este elenco que nos divertimos mucho arriba del escenario y jugamos mucho entre nosotros arriba del escenario y eso es lo más lindo.